Como quisiera decirte Algo que llevo aquí adentro Clavado como un espino Y así va pasando el tiempo Sin atinar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás oírte Cosas que ahorita no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo al cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Eso que me va oprimiendo Como quisiera decirte Que cuando contemplo al cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor, mi lucero Que de sentirme tan lejos Y a pocos me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Como en un final te cuento Como quisiera decirte Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Te quiero ¡Oh!